Esta es Cala de Santa Antónica, Longa, Costa Brava. Acá le están disfrutando a los jóvenes, aquí cerca de la Torre Valentina. Esta es la subida aquí para esta montaña de rocas. Aquí es el camino de Ronda, aquí está la Torre Valentina arriba, aquí es la entrada de esos condominios de la Torre Valentina, que está allá arriba, de San Antonio de Calonya. 22 de agosto del 2021. Aquí es otro sitio para hacer unas hermosas fotos. En el palo. Aquí está la playa de San Antonio de Calonya, aquí está la playa de San Antonio de Calonya. Costa Brava. Esta es una pequeña cala que hay aquí. Y es una cita que tiene que ponerle a la playa de San Antonio de Calonya. Esta es una pequeña cala, aquí está la playa de San Antonio de Calonya. Esta es la playa de San Antonio de Calonya. Aquí está la playa de San Antonio de Calonya. ¡Suscríbete al canal! Ya la gente ya se está yendo de la playa. Es una pequeña cala. Esta es la Torre Valentina. Es una pequeña cala. 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 Es una pequeña cala.